Los Mochis, sin, fue un lunes 19 de marzo de este año cuando Daniela Lugo de Tadei e Iván Tadei tuvieron entre sus brazos por vez primera a su segunda hija, Valeria Tadei Lugo. Después de cuatro meses del nacimiento de la pequeña, Daniela llegó exprofeso desde la ciudad de Hermosillo, Sonora para presentar ante sus familiares y amigas a la nueva integrante de su familia. Por ello, la consentidora abuela, Norma de Lugo, así como las bisabuelas, Norma de López y Alicia de Lugo, le organizaron una cálida convivencia en el restaurante comedor del Country Club, sitio al que cudieron sus mejores amistades para conocer a la bebé. Mayor que Valeria acompañada de sus abuelos maternos, mamá y hermana, mayor que Norma de López, junto a su nieta y bisnieta, mayor que Alicia de Lugo felicitó a su nieta por el nacimiento de su bisnieta.